Hola, somos Angélica y Jason, emprendedores de corazón. Hace algún tiempo emprendimos de manera convencional, pero aproximadamente un año decidimos emprender de manera digital por todos los beneficios que esto trae. Empezamos en el mundo digital solo, sin acompañamiento, pero por medio de Jeffrey nos enteramos de este super curso de orgánico puro y decidimos ingresar porque conectamos mucho con Jeffrey. Este curso de orgánico puro de verdad yo se lo recomiendo de corazón porque te lleva un paso a paso, porque es fácil de consumir, no es algo complicado, como te dije, es un paso a paso. Y además, lo más importante, tenemos un acompañamiento constante de Jeffrey y de Diana, así que no vas a estar solo. Sí, en este programa de orgánico puro hemos encontrado una metodología muy eficaz y muy eficiente para poder lograr esas ventas que uno quiere en este mundo del mercado de los productos digitales. Nosotros hemos podido facturar más de 300 dólares en los dos nichos que estamos trabajando, nicho de la belleza y nicho de la música, y con esto hemos podido tener otro ingreso aparte del método tradicional que ya veníamos. Así que si estás pensando en incursionar en el mundo digital, te invito a que vengas a Orgánico Puro, seguro que no te vas a arrepentir, es uno de los mejores programas que puedes encontrar y además, como te dije, vas a tener un acompañamiento constante. Dale, anímate. Te esperamos. ¡Gracias!